Todo iniciaría cuando Zeno-sama estaba en su planeta acompañado por Daishinkan, y se le ocurriría hacer algo entre los dos universos. Daishinkan, creo que es hora de hacer un cambio. Diría Zeno-sama. ¿Acaso quiere desaparecer algún universo? Preguntaría Daishinkan. Nada de eso. Reía Zeno-sama. Solo es que hace mucho tiempo que no rotamos los ángeles, y creo que sería prudente hacerlo de nuevo. Explicaría Zeno-sama. Entiendo, mi señor. Realizaría una reverencia a Daishinkan. Convocaré una reunión entre los dioses. Algunos minutos más tarde, Daishinkan ya había dado el aviso de reunirse a cada ángel, dios de la destrucción, y Kaioshin de los doce universos. Todos los dioses de los doce universos le harían una reverencia a Zeno-sama. Estamos aquí reunidos ya que Zeno-sama tiene un anuncio muy importante, decía Daishinkan. Los dioses de la destrucción y los Kaioshin se veían aterrados. Menos los ángeles, quienes tenían más confianza en Zeno-sama. Les comunico todos que pondremos en práctica algo que hemos hecho cada tantos milenios, diría Zeno-sama. Algunos Kaioshin y dioses de la destrucción son nuevos, pero los demás lo han vivido. Y es que a veces rotamos a los ángeles cambiándoles de universo, explicaba Zeno-sama. ¡Qué emoción! Diría Wiz. Me pregunto qué universo me tocará ahora. Solo espero que no me toque con ese aburrido de bojito. Pensaría Bills, ya que ese era un ángel que no le caía bien. La rotación de los ángeles en esta ocasión serían entre los universos opuestos. Explicaría Zeno-sama. El universo uno con el doce, el dos con el once, y así hasta llegar al seis con el siete. Decía Zeno-sama. Vaya hermano, así que Wiz estará conmigo. Se burlaría Shampa. Pues eso no me afecta en lo más mínimo, contestaría Bills al desviar la mirada a un lado. Wiz es un ángel íntegro. Jamás diría nada que atente contra mi integridad, decía Bills. Vados y Wiz se acercarían. Como los demás ángeles se reunieron en par, cada uno de ellos intercambió su báculo con el otro ángel. Hermano, espero que hagas un buen trabajo cuidando la dieta del señor Champa, pediría Vados. No te preocupes, me encargaré de eso. A ti te encargo que el señor Bills no se pase las horas de sueño como acostumbra. Sonreía Wiz. Pero sobre todo te encargo a Goku, diría Wiz, al hablarle al oído a Vados. ¿Qué sucede con ese mortal? Preguntaría Vados, curiosa. El señor Goku es alguien de confianza de Zeno-sama. Solo procura que no haga nada imprudente, diría Wiz. Así fue como Vados sería el ángel del universo siete, mientras que Wiz sería el ángel del universo seis. Pasarían algunas semanas, mientras Goku buscaba a Wiz para que lo entrenara. Pero al llegar al planeta de Bills, se llevaría una gran sorpresa. ¿Vados? Preguntaría Goku al observar al ángel. Señor Goku, un placer verlo por aquí. Saludaría a Vados. ¿Y qué hay de Wiz? Preguntaría Goku. Pasaron algunas cosas y hubo cambios. Anunciaría Bills al hacerse presente. Los ángeles han cambiado de universo. Ahora Vados será mi sirviente y maestra. Decía Bills. ¡Qué lástima! Diría Goku, apenado. Vados se veía ofendida ante la actitud de Goku. Se sentía menospreciada. ¿A qué se debe esa expresión? ¿Acaso le molesta mi presencia? Preguntaría Vados molesta. No, no es eso señorita Vados. Es que Wiz me estaba entrenando. Se disculparía Goku. ¿Quieres entrenarme? Preguntaría Goku emocionado. Señor Bills, ¿usted qué ordena? Preguntaría Vados. Wiz entrenaba a Goku por su propia voluntad. Ahora es decisión tuya. Diría Bills indiferente. Mi único requisito es que no me despierten mientras duermo la siesta. Mencionaba Bills. De acuerdo. No veo problema en entrenarte. Diría Vados. ¡Genial! Quiero ver cómo te mueves. Decía Goku. Vados se sonrojaría al instante. Había interpretado mal las palabras de Goku. Debo un movimiento con su báculo. Golpearía a Goku en el rostro lanzándolo lejos. ¡Qué grosero! Recuerde que soy una dama. Diría Vados. Pero si no dije nada malo. Se quejaría Goku. Por cierto Vados. Goku es totalmente ingenuo. Es algo con lo que Wiz trataba de lidiar. Comentaría Bills. Lo siento mucho. Me siento tan apenada. Se disculparía Vados con Goku. Golpeas más duro que Wiz. Goku se seguía quejando. Bueno. Vamos a pelear. Goku se pondría en posición de pelea. Goku se veía listo para luchar contra Vados. Aunque ella no mostraba interés. ¿No vas a transformarte en Super Saiyajin Blue? Preguntaría Vados. ¿Qué? Claro que no. Si no, no tendría gracia el entrenamiento. Comentaría Goku. Vados analizaría el ki de Goku con mucho cuidado. Sentía el ki de un dios de manera muy leve. Aunque Goku aún no se había transformado en ninguna fase dios. Imagino que puedes sentir la presencia de los dioses. Diría Vados muy seria. Claro que sí. Contestaría Goku confiado. Pues... Aquí está tu primera elección. Diría Vados al señalar a Goku con su báculo. Los ojos de Goku se pondrían en blanco. Y ahora estaba totalmente ciego. ¡Maldición! ¡No puedo ver! Gritaría Goku aterrado. ¿Qué me has hecho? Preguntaría Goku molesto. Tu primera elección será sustituir tu visión con los demás sentidos. Contestaría Vados. Tendrás que encontrarme sin poder verme. Claro que esconderé mi presencia. Y evitaré realizar algún sonido o movimiento que me delate. Explicaba Vados. ¡Maldición! Esto será difícil, pero quiero ver. Me pone nervioso esto de estar ciego. Pensaría Goku. Vados se alejaría de Goku flotando en el aire. Mientras que Goku inmóvil buscaba el rastro de Vados. Goku comenzaría a caminar, con mucho cuidado de no tropezarse. Mientras Vados lo analizaba. Pueden pasar horas antes de que me encuentre. Pensaría Vados. Goku se acercaría en dirección a Vados lanzando un ataque de puño. Vados lo esquivaría con gran velocidad. ¿Pero cómo? Pensaría Vados alerta. Goku se dirigía a la nueva ubicación de Vados. Lanzaría otro ataque. Pero ella se alejaría nuevamente. No es muy rápido. Pero me sorprende cómo detecta mi presencia. Se decía Vados. Mi respiración es calmada. Mi ki no emite energía. Mis movimientos son serenos. No podría sentirme tan fácilmente. No importa lo que hagas. No te escaparás de mí. Decía Goku con una sonrisa. Vados prestaría mucha atención al rostro de Goku. Y notaría cómo sus fosas nasales se movían ligeramente. ¿Caso me está rastreando con su olfato? Se preguntaría Vados sorprendido. Goku desaparecería de un momento a otro. Vados alertaría. Pero al instante se movería a un lado. Y Goku intentaba atraparla. Ya puedo sentir tus movimientos. Sonreía Goku. Mis movimientos delataron mi posición. Pensaría Vados preocupada. Goku en un momento habría logrado atrapar a Vados. ¡Te atrapé! Festejaría Goku. Oye Vados. ¿Por qué tus músculos son tan suaves? Preguntaría Goku. Vados chasquearía sus dedos para devolverle la visión a Goku. Y fue cuando el Saiyajin se daría cuenta de que sujetaba a Vados de sus pechos. ¡Ah! Lo siento, lo siento. Diría Goku apenado. Vados se veía furiosa. Y desmayaría a Goku de un simple golpe. Ese Goku es un idiota. Reía Bills. Vados observaría a Goku con odio. Pero se le pasaría en cuestión de tiempo. Dijo que mis pechos son suaves. Diría Vados sonrojada. Algunas horas más tarde, Vados acababa de servir la cena. Con su báculo curaría a Goku para que se despierte. ¡Hora de comer! Diría Vados alegre. Goku no comprendía qué sucedía. Creía que hasta sería echado del planeta por haber tocado a Vados de esa manera. Creí que estarías enojada conmigo. Decía Goku con tono calmado. ¿Enojada por qué? Preguntaría a Vados con una sonrisa seductora. Es hora de comer. Espero que te guste lo que te he preparado. Goku se sentaría a comer en la misma mesa que el dios de la destrucción y el ángel. Vados observaba a Goku como comía. Devoraba todo como una bestia. Oye, Vados, cocina eso mejor que Whis. Diría Goku con la boca llena. Vados quedaría sorprendida y miraría a un lado por la vergüenza. ¿Tú lo crees, Goku? Preguntaría a Vados. Oye, Goku, ya sé lo que te propones. Decía Bills con una mirada amenazante. No sé de qué hablas, señor Bills. Respondería Goku aterrado. Te he estado observando desde que llegó Vados. Puedo entender claramente lo que estás haciendo. Diría Bills en un momento que dejaría de comer. Bills no le quitaba la mirada a Goku y ponía incómodo a este. Vados esperaba a que el dios de la destrucción dijera algo. Estás tratando de caerle bien a Vados solo para que te entrene. Diría finalmente Bills. Ah, claro, es eso. Reía Goku, aunque se veía sonrojado. Se ve muy apuesto cuando come. Pensaría Vados al suspirar. Un momento. ¿Qué me está pasando? Se preguntaría Vados. El ángel no dejaba de observar a Goku con fascinación. Sentía como su corazón se aceleraba con la presencia de Goku. ¿Acaso esta sensación es a la que los mortales llaman amor? Se preguntaba a Vados curiosa. Oye, Vados, ¿por qué no dejas de mirarme? Preguntaría a Goku. ¿Acaso hice algo malo? Vados no sabía qué decir. Se había perdido tanto en sus pensamientos que no se daría cuenta de lo evidente que fue. Así que el ángel tosería para disimular y fingiría una mirada seria. Solo observo esa forma tan grosera que tiene de comer. Contestaría Vados. Te ruego mil disculpas. Diría Goku apenado. Había llegado la noche. Bills había ido a su habitación a descansar. Mientras que Goku estaba afuera entrenando. Vados observaba a Goku desde un balcón. Hasta que el pez oráculo llegaría a hablar con el ángel. ¿Así que te enamoraste de Goku? Diría el pez oráculo de sorpresa. Vados se pondría tan nerviosa que dejaría caer su báculo y lo levantaría al instante. No sé de qué estás hablando. Decía Vados molesta fingiendo que no era cierto lo que decía el pez oráculo. Olvidas que soy el pez oráculo. Reía el pez. Puedo ver y profetizar cosas que pasarán en el futuro. Y esto lo he visto tantas veces que siempre supe que era inevitable. ¿No me estás mintiendo? Preguntaría Vados. Claro que no. Ustedes están destinados a estar juntos. Sonreía el pez oráculo. Pero hay algo muy importante con lo que tendrás que lidiar. Advertía el pez. ¿Y con qué tengo que lidiar? Preguntaría Vados preocupada. Sabes que Goku es un mortal. Y justamente su raza no vive más de 200 años. Explicaría el pez oráculo. Sabes que un día lo verás morir. Y tú seguirás viviendo por muchos años más hasta tal vez por siempre. Entonces no estoy destinada a estar con él. Se resignaría Vados. Pero si lo conviertes en un ángel, podrás estar con él por siempre. Diría el pez oráculo. No podría convertirlo en un ángel solo por desearlo. Diría Vados con poca emoción. ¿Estás segura de que no puedes hacerlo con solo desearlo? Preguntaría el pez oráculo con una extraña sonrisa. ¿Te refieres a las super esferas del dragón? Preguntaba Vados. El pez oráculo sonreía. Dándole a entender a Vados de qué a eso se refería. Mientras tanto, en la tierra, Milk estaba furiosa. Ya que Goku se había ido sin aviso. ¡Ese desgraciado de Goku se fue a entrenar nuevamente dejándome sola! Diría Milk, furiosa. Había buscado a Goku por todas partes, pero no tenía rastro de él. Entonces, se dirigió al hogar de Urana y Baba para preguntarle a la hechicera si podría ver dónde estaba Goku. ¡Vas a decirme ya mismo dónde está mi marido! Diría Milk de forma amenazante. ¿Sabes que cobro dinero por usar mi magia? Si no tienes dinero, mejor vete. Contestaría Urana y Baba. Milk sujetaría a Urana y Baba de su uniforme y aumentaría su ki aterrando a la anciana. ¿Vas a decirme dónde está mi querido Goku o te haré sufrir? Decía Milk muy seria. Urana y Baba no tendría más remedio que usar la bora de cristal y buscar el rastro de Goku. En pocos segundos encontraría a Goku entrenando en el planeta de Bills. ¡Ese descarado está de nuevo entrenando con Whis! Diría Milk. Pero ese que está ahí no es Whis. Diría Urana y Baba al observar a Vados. Milk se daría cuenta de cómo Vados no le despegaba los ojos a Goku. ¿Acaso ese ángel quiere robarme a mi Goku? Preguntaría Milk furiosa. Estaba celosa de Vados y tenía las sospechas de que Goku le podía ser infiel con ese ángel. ¿Qué es lo que pasará ahora que Vados se enamoró del Saiyajin Goku? ¿Acaso Goku también tendrá sentimientos por Vados y se enamorará de ella? Y aún más importante, ¿qué hará Milk ahora que sospecha de Goku y Vados? Todo eso lo sabremos en la siguiente parte de esta teoría. Hasta aquí este video amigos. Espero que les haya gustado. Si quieren ver la parte 2 de esta teoría de Goku por Vados, este video tiene que llegar a 200 likes y muchos comentarios. Recuerden dejar su like, comenten y suscríbanse al canal. Eso me motivará a seguir subiendo videos y teorías para ustedes. ¡Nos vemos en el siguiente video!